Giro inesperado en el caso contra Donald Trump por interferencia electoral en Georgia. El expresidente se libra de algunos cargos mientras espera que el juez remueva a la fiscal al frente del juicio. Vender TikTok o arriesgarse a perder millones de usuarios estadounidenses. La popular plataforma china se enfrenta a un proyecto de ley que amenaza con prohibirla en Estados Unidos. Hallan con vida al periodista mexicano que fue secuestrado por hombres armados en Jalisco. Se sospecha que el narco está detrás de su captura en una nueva amenaza contra la prensa en México. Niña emprendedora hecha a volar un negocio avícola dentro de su casa con mucha dedicación. Cría más de 200 aves convirtiéndose en la granjera más pequeña de El Salvador. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. En plena campaña electoral y en medio de todos los problemas legales que enfrenta el exmandatario Donald Trump, todo indica que la justicia está de su lado. Esta mañana un magistrado de Georgia desestimó algunos cargos sobre su caso de interferencia electoral. Dayanis López está aquí para ampliarnos más sobre esto. Dayanis, buenas tardes. Muy buenas tardes. Efectivamente, y el juez superior Scott McAfee a cargo de este caso escribió una orden donde detalla que 6 de los 41 cargos de este caso penal deben ser anulados y archivados, incluidos 3 contra Donald Trump. Ahora bien, esta inesperada orden deja intactos muchos otros cargos de la acusación. Una decisión sorpresiva en el estado de Georgia le trajo buenas noticias al exmandatario Donald Trump. A primera hora de este miércoles, el juez Scott McAfee desestimó 6 cargos en contra del expresidente y sus aliados, en el caso por interferencia electoral en el 2020. Tres de esos cargos iban directamente contra Donald Trump y todos acusaban a los implicados de solicitar a funcionarios estatales que violaran sus juramentos electorales. En lo que se refiere a Donald Trump, le anularon dos cargos relacionados con la llamada telefónica que le hizo al secretario estatal de Georgia, Jay Reffenspringer. En la llamada, Trump lo presionaba para cambiar los votos que necesitaba para ganar las elecciones generales en ese estado, diciéndole que solo necesitaba encontrar 11.780 votos para revertir el resultado. Otro de los cargos tiene que ver con solicitar a David Ralston, entonces presidente de la Asamblea Estatal de Georgia, a que llame a una sesión especial con el fin de cambiar el resultado de las votaciones, el cual finalmente convino en su derrota. Esta es la primera vez que se desestiman cargos en alguno de los cuatro casos que enfrenta el expresidente. Al momento del anuncio, el juez McAfee dijo que las razones de su decisión se debían a que la fiscalía no proporcionó los detalles necesarios que sostienen las acusaciones. Otro caso que acapara la atención del país en Georgia es el posible fallo del mismo juez sobre la fiscal del distrito de Fulton, Fanny Willis, quien lidera el caso en contra del mandatario por la supuesta interferencia electoral. Una decisión que podrá llegar en cualquier momento y podría descalificarla de seguir llevando el caso. Willis está en medio de la polémica por llevar una relación romántica con un subordinado, lo cual ha sido observado como un posible conflicto de interés. La decisión debe llegar a más tardar el día viernes. Y precisamente si la fiscal Willis es encontrada culpable, ella y todo su equipo quedarían descalificados, así que es casi seguro que intentará apelar la decisión. Mientras tanto, este caso por interferencia electoral contra el expresidente Trump se retrasaría, ya que se tiene que identificar un nuevo fiscal para hacerse cargo de este caso. Una situación que, de acuerdo a expertos, tardaría meses o incluso años. Así que, bueno, estaremos muy al pendiente. Muy interesante todo esto. Muchísimas gracias, Dayanis. Y bueno, para analizar cómo impacta todo esto, un posible juicio contra Donald Trump, mientras avanza su carrera presidencial, nos conectamos en directo con el abogado constitucionalista Rafael Peñalver. Muchísimas gracias, abogado, por acompañarnos. Abogado, eran 41 cargos en Georgia, le quitan seis, de los cuales tres solamente eran de Trump. Y dos de ellos, curiosamente, están relacionados de cuándo mandó a buscar los votos que le faltaban en la elección del 2020 para ganarle a Biden. ¿Por qué le quitan los cargos? Por no estar bien fundamentados correctamente. Pero, ¿entonces eso significa que los pudieran volver a presentar? Buenas tardes, Palmira, y gracias por la invitación al programa. Mira, esto es una victoria a corto plazo por los abogados de Trump. Efectivamente, el juez ha desestimado seis de los cargos y tres directamente relacionados a Trump. Pero no es que los haya desestimado por falta de mérito. Los ha desestimado por falta de datos específicos que apoyen lo que se le acusa. Y el propio juez le abre el camino para que presenten otra vez estos cargos, pero con datos más específicos. Desde luego, esto demoraría el caso, puesto que para volver a presentar estos cargos, la fiscalía tendría que volver al gran jurado y, entonces, presentar una enmienda a los cargos ya presentados. Y eso demoraría el caso. Claro, interesante táctica. ¿Es normal como táctica de guerra, por así llamarlo, o realmente fue algo que sí salió del juez? No, es algo interesante que haya salido en esta forma. Siempre cuando tú tienes una acusación que tiene múltiples cargos, pues los abogados de la defensa van tratando de ir tumbando uno por uno, pero no se esperaba que el juez llegara a esta conclusión hoy, especialmente en vísperas de algo mucho más importante para el caso, que es si va a descalificar o no a la fiscal Willis. ¿Qué va a pasar en ese caso? Si la descalifica, ¿cuánto tiempo se tardaría más este juicio? Primero que nada, es muy difícil que se descalifique a un fiscal. Es algo muy pocas, muy pocas veces tú ves algo así. El juez tendría que determinar que lo que ocurrió es algo tan grave que le quita la habilidad a la fiscal de poder presentar en una forma justa el caso en contra de los acusados. Eso es muy poco probable que eso pase en un caso. Sin embargo, en este caso en particular, lo que se está discutiendo es si la señora Willis le mintió o no a la corte cuando dijo que la relación con el señor Wade, a quien nombró como fiscal especial de este caso, que esa relación no comenzó hasta después de ese nombramiento. Si eso se determina que es falso, pues entonces ya estamos hablando aquí de lo que se consideraría un fraude a la corte y el juez estaría obligado a quitar a la señora Willis del caso. Yo no creo que sería tanto por el impacto, por el conflicto, sino por el hecho de que le cometió, si es cierto, si el juez así lo estima, que le mintió a la corte. Por la mentira. Y en dado caso que se demuestre esa mentira, ¿qué pasaría después? Pues eso sería la victoria más grande que tendría Trump en todo esto, puesto que para todas las razones prácticas, este caso se descarrilaría y posiblemente no vuelvan a presentar el caso hasta después de las elecciones, si es que lo presentan alguna vez. ¿Por qué? Porque este es un caso muy complicado, un caso de rico. Hay muy pocos fiscales que están preparados para presentar un caso así. En caso de que fuera descalificada la señora Willis, entonces se convocaría a una reunión de fiscales estatales y tratarían de buscar a otro fiscal calificado para presentar el caso. Ese fiscal tendría que volver a estudiar el caso y determinar si quiere o no proceder con el mismo. Así que es muy probable que si es descalificada primero, el caso no irá a juicio por meses. Y segundo, a lo mejor no va a juicio jamás. Claro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, abogado. Gracias por aclararnos todo esto. Y bueno, vamos a ver qué sucede. Están pasando cosas verdaderamente extraordinarias. Gracias. Buenas tardes. Mire, la revancha presidencial de noviembre entre Joe Biden y Donald Trump será la primera en el país desde 1956. Esto después de que ambos candidatos aseguraran las nominaciones de sus partidos. La revancha de 1956 la protagonizaron Eisenhower y Adelaide Stevenson. En otra contienda similar, años previos, el expresidente Grover Cleveland se convirtió en el único en la historia del país en cumplir dos mandatos no consecutivos en 1884 y 1892. Hazaña que busca replicar Donald Trump. Y bueno, también este miércoles un juez federal programó la fecha del juicio por cargos relacionados con armas a Hunter Biden, el hijo del presidente. La audiencia del hijo del presidente está prevista para el próximo 3 de junio. Hunter enfrenta tres cargos y ha sido acusado por los fiscales de comprar un revólver de manera ilegal mientras consumía drogas y por mentir en el formulario cuando efectuó la compra. Hunter se ha declarado inocente de todos los cargos y se prevé que el juicio dure de dos a cuatro días. Y mientras tanto, en Washington DC, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que pone en riesgo la permanencia de la red social TikTok en el país. Pero, ¿qué sigue ahora para esta popular plataforma? Desde Miami, Antoni Bell, Chino Samplia. TikTok podría tener los días contados en Estados Unidos después de que la Cámara de Representantes dio luz verde a un proyecto de ley para que la empresa de TikTok, ByteDance, venda todas sus acciones a un inversor estadounidense. De lo contrario, podrían bloquear la red social. TikTok es una amenaza para nuestra seguridad nacional porque es propiedad de ByteDance que cumple las órdenes del Partido Comunista Chino. Lo reconocen sus directivos y la ley china así lo exige. La mayoría ha respaldado la ley, 352 votos a favor y solo 65 en contra, aunque aún necesita pasar por el Senado y ser promulgada por el presidente Joe Biden. De ser así, la empresa china tendría que sacar todos sus recursos en un plazo de 165 días. O si no, Estados Unidos obligaría a eliminar TikTok de todas las tiendas de aplicaciones. Tendría que salir de las tiendas tradicionales como Google Play, como el App Store de Apple e incluso, muy posiblemente, también de tiendas alternativas como el App Store de Amazon. La medida se toma a pocos meses de las elecciones presidenciales de noviembre con la amenaza de que China pueda influenciar en los comicios a través de esta plataforma. Por eso, ese apoyo masivo tanto de demócratas como republicanos. Primero, TikTok dijo que sus datos no son accesibles para los empleados de ByteDance en China. Falso. Esos empleados pueden acceder habitualmente. Pero la legislación preocupa a muchos influencers que se ganan la vida con esta red social y ven injusta esta cruzada por parte del Congreso de Estados Unidos. Esto va a ser un golpe muy duro, no solo a los influencers que ganan dinero con TikTok, que cada vez son mal, sino pequeños propietarios que tienen su tienda y venden productos como alimentación, ollas, bolsos, etc., usando la red social. China, por su parte, asegura que Estados Unidos no tiene pruebas para hacer esas acusaciones de amenazas a la seguridad nacional y avisa que esa ley acabará yendo en contra del país norteamericano. Desde Miami, Florida, Anthony Belchín, Noticias Estrella TV. Gracias, Anthony. Y usted no se vaya porque tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Hay nuevos acusados en relación con el tiroteo en el desfile de los Kansas City Chiefs. Y en México hayan con vida a un periodista y conductor de televisión quien fue secuestrado desde el pasado lunes. El presidente ruso Vladimir Putin afirma que tiene armas nucleares listas para usar los detalles al volver. Gracias por continuar informándose con nosotros. Mire, tres hombres se enfrentan cargos federales por posesión de armas de fuego relacionadas con el tiroteo en el desfile de los Kansas City Chiefs. Los detenidos no están acusados de abrir fuego el pasado 14 de febrero. Sin embargo, se les imputaron cargos de tráfico ilegal de armas. Al menos dos de las armas recuperadas de la escena del tiroteo masivo que dejó más de 20 heridos y una víctima mortal fueron compradas o traficadas de manera ilegal. Y ya comenzaron las deliberaciones del jurado en el juicio por homicidio involuntario de James Crumbly, padre del tirador de la Escuela Oxford en Michigan en el 2021, que dejó cuatro estudiantes muertos y seis heridos. En los argumentos finales, los fiscales dijeron que el padre era responsable por su grave negligencia con el arma y con su hijo. El mes pasado, la madre del tirador, Jennifer Crumbly, fue encontrada culpable de homicidio involuntario. Y por otro lado, en Texas, los incendios forestales están casi completamente contenidos, pero una nueva alerta climática amenaza con complicar las tareas de los bomberos. Después de incontables daños del Smokehouse Creek, el más grande del estado, se encuentra a poco de su extinción. Sin embargo, expertos creen que los fuertes vientos de esta semana y las condiciones secas pudieran revivir las llamas y causar un brote de incendios en las llanuras del área de Panhandle. Vamos ahora a México porque fue encontrado con vida el periodista Jaime Barrera Rodríguez, quien estaba desaparecido desde inicios de la semana. Desde la capital del país, Víctor Blasquez nos tiene más detalles. Con vida y en buen estado de salud, fue localizado por la madrugada de este miércoles 13 de marzo el periodista y conductor de noticias Jaime Barrera en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Todo bien, no hubo malos tratos. Esta es la primera imagen tras su liberación, después de que estuvo secuestrado por un grupo delictivo unas 36 horas. Se le ve acompañado por efectivos de la Guardia Nacional y de pie, con el mismo traje que portaba al momento que fue privado de la libertad. Tenemos que seguir adelante exigiendo que la autoridad cumpla con su obligación de cuidar el trabajo de los candidatos, pero también cuidar el trabajo de lo que nos dedicamos a esto en un país donde cada vez es más peligroso, pero en el que no nos tenemos que dejar intimidar. Su hija, Itzul Barrera, escribió en redes sociales, mi papá ya está con nosotros, mi corazón sabía que siempre regresa a casa. En uno de los delitos... El caso fue retomado por el gobernador del estado, Enrique Alfaro, bajo una presión social que se pudo ver en las calles con la consigna de que apareciera con vida. ¡Justicia! La investigación continúa y no se va a detener hasta dar con los responsables. En cifras de artículo 19, defensora de los derechos de los periodistas, durante 2023 se documentaron más de 560 casos de agresiones contra comunicadores, además de que la impunidad es del 98%, es decir, solo dos de cada 100 casos el agresor enfrentó a la justicia. La gravedad de lo que pasa con la violencia hacia las y los periodistas debe de atenderse desde un modelo preventivo y no desde un modelo reactivo. El comunicador Jaime Barrera sostuvo que el plagio se debió a su labor periodística, además de que los secuestradores le recordaron que conocen dónde vive, a su familia y también las direcciones de sus trabajos. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV. ¡Qué verdadero peligro! El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que su país está preparado para usar armas nucleares si se ve amenazada su soberanía, pero dijo que aún no ha visto tal necesidad. Putin dijo que Rusia está lista para una guerra nuclear y advirtió que si tropas estadounidenses fueran desplegadas en Ucrania, Rusia sí contemplaría su uso. Y mientras tanto, en el conflicto entre Estados Unidos, entre estos dos países, Ucrania asestó ataques con drones contra varias refinerías de petróleo rusas, de las que son las más grandes de ese país, estos ataques son parte de un aumento en la intensidad de los enfrentamientos transfronterizos, coincidiendo con la anticipada reelección del presidente Putin el próximo 15 de marzo. Y por otro lado, en China, una explosión en un restaurante deja al menos dos muertos y 26 heridos. El restaurante se encontraba en un centro urbano a unas 50 millas de la capital de Beijing. Las autoridades informaron que posiblemente se originó por una fuga de gas, pero siguen indagando las causas de este terrible incidente. Y no se vayan que aún tenemos más aquí en su noticiero estrella. La tienda minorista Dollar Tree anuncia el cierre de cientos de sus tiendas en toda la nación. Y ya tenemos la historia de la granjera más pequeña en El Salvador. Estoy más a regresar. Gracias por continuar informándose con nosotros. Mire, la empresa Dollar Tree cerrará mil tiendas luego de publicar sorprendentes pérdidas. Esto después de que la compañía comprara a su rival Family Dollar en el 2015 y no pudiera resolver los problemas que ya tenía la cadena. En esos primeros seis meses del año, la compañía planea cerrar 600 tiendas Family Dollar y el resto en los próximos años. Y nos vamos directamente a El Salvador, donde una niña de tan solo ocho años ha emprendido una pequeña granja de pollos desde su casa, donde los cría desde que están en El Cascarón. Nuestro corresponsal, Walter Peñate, nos tiene esta bella historia. Lucía Olivo, a escasos ocho años, ha iniciado su propio emprendimiento en la incubación de aves en un laboratorio que ha instalado en su propia casa. ¿Pero cómo nace esta idea? Yo tenía una cajita con ropa y entonces mi papá me descubrió que andaba poniendo el huevo ahí. Él me dijo que no se podía nacer así, así que en Navidad yo les pedí a mis padres una incubadora para que pudieran nacer pollos. Pero el proceso que realiza Lucía no es tan fácil. Ponemos el huevo en la incubadora y después le tenemos que poner la temperatura a 38 grados y el agua a 50% y después hay que voltearlo tres veces al día. Hay que poner, después cuando ya casi va a nacer hay que ponerle 70% de humedad. Luis Olivo, padre de Lucía, está sorprendido del ingenio de su pequeña hija. Una niña muy consciente, muy consciente de la naturaleza, que tanto se necesita hoy en día, que las cosas están todas electrónicas y todo es una tablet, que ella disfrute la naturaleza. Su madre es quien acompaña a Lucía a la granja, donde ya tienen más de 200 aves. De verdad que es un orgullo tenerla y que ella disfrute tanto la crianza de los animales. Lucía de tan solo 8 años de edad se ha convertido en la granjera más pequeña del país, pero también dedica parte de su tiempo a sus estudios, donde la consideran una alumna aventajada. Desde Quetzaltepec, El Salvador, Walter Peñate, Noticias Estrella TV. Qué hermoso. Y miren, nos vamos a despedir con estas imágenes, porque hoy miércoles se celebró el Día Nacional del Elefante en Tailandia. Casi 70 elefantes disfrutaron de un banquetazo especial de 10 toneladas de frutas y verduras ofrecidas por voluntarios y organizaciones de todo el mundo. Con ceremonias budistas y música se celebró estos majestuosos gigantes para fomentar la conexión con ellos y la importancia de protegerlos de la caza furtiva. Hemos llegado así al final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde, tienen una cita con nosotros el día de mañana. Gracias, buenas tardes y buen provecho. Gracias.